En la cama hay un truco de papel. Estaba encerrado en el sótano del sótano... Eh, what? Sí, sí, ya he leído bien, joder. Estaba encerrado en el sótano del sótano. Era muy pequeño y oscuro, y yo tuve muchísimo miedo. Se me cayó mi precioso anillo, pero nunca jamás volveré allí. Vale. Un anillo que deberá ser importante, un montón de manados pintadas en la pared, y una pila... Tengo una pila seca, y... Tengo la llave del almacén del sótano. Parte del papel de la pared está roto, hay algo pintado por debajo. ¿Buscan algo esas manos? ¿O son solo signos de dolor? Un signo de dolor. Ok. O sea, que alguien que estaba recluido en esta habitación, debajo del papel... Y es papel, no es acolchado de manicomio. Escondió la llave y la pila. Vamos a mirar esto. Pila seca. La cogí en la habitación del hospital, una pila seca normal. Espera. Parece el mismo tipo de pila que la que lleva la linterna. Ojo, y no la puedo combinar con la linterna, para ver si pasa algo en plan to chungo o algo así. Parece que no. Vale, y tenemos la llave del almacén del sótano, está dentro de la pared con aquella pintada extraña. Es la llave del almacén del sótano del hospital. Ahora, todas las M5, M4, M3, M2, M1 y todas las salas, con tanto enemigo por delante, me va a costar investigarlo. Voy a insultarme una fabadilla rápida y... También es mala suerte. Cerrado. Me voy a comer otra. Abierto. Vale, gastamos dos de escopeta. Había dicho que iba a investigar sin gastar recursos, pero bueno, es la primera vez que gasto de escopeta, así que... Vamos a guardar a partir de ahora, pero yo que sé. Me ha dado por disparar sin querer, sorry. Tengo hoy el mood... No tengo el mood de survival horror, tengo el mood de mátalo a todo. Y... Lamentate después por no tener balas en algún boss. Vale, esto no me ha salido rentable para nada. He gastado tres balas de escopeta a cambio de una puta fabada. Espérate. Y balas de pistola, o sea, no me ha salido rentable para nada. Y nos falta M3M2M1. Y luego pongo a la izquierda. Vale. Y ahora puedo reiniciar desde aquí. Tenía que haber hecho un giro... Iba a hacer un giro cerrado para evitar que me dieran. Y he hecho un giro... Cerrado. Y estaba por la parte del giro cerrado. Efe. Ok. Samain Room 3. ¿Algo? ¿Algo abierto, por favor? Vale. Quiero investigar... Antes de ir por aquí, que esto es un juego... Quiero investigar. Era la otra puerta. No, era esta. Vale. Day Room. Y esto lleva a... Si está abierta esa puerta de la derecha... Algo que ya tenemos investigado. Esto parece bastante amplio. Vamos a ir con un poquito más de vida... Y con un arma mejor. ¿Será el capítulo con dos bosses? Porque... Derrotar a un boss solo fue peor. Y de eso que hay en el centro de esa taquilla... O esa cosa... Va a salir un puto enemigo. Está todo forrado del papel ese Tochongo. Vale. Lo único que hay que hacer aquí... Es revisar la taquilla esa... Todo Tochongo Torrora. Que está unida con un cable... A la pared, supongo. Y no puedo... Acceder a la puerta que había por aquí a la derecha. Porque está todo forrado del papel. O sea, toda esta planta... Nos lleva aquí. Toda esta planta nos lleva aquí. Hay una especie de nevera... Que está conectada. ¿La abrirás? Lo veremos en... No. Lo vamos a leer ahora mismo. No, ya que está cerrada, hombre. Anti-climax total. Se va a abrir cuando salga de la habitación. Ahora. La puerta pesada demasiado como para que yo pueda abrirla por yo mismo. Coño, ¿no estás tú mazado de gimnasio, cabrón? Ah, ¿y por qué no puedes... ¿Y por qué no usas una tubería para hacer palanca o algo, tío? Ah, vale. Que necesitamos ayuda. Probablemente del gordo. No me acuerdo cómo se llama el gordo. Esto es la misma animación. La puerta pesada demasiado como para que abra yo mismo. Pero algo que está dentro... Y ahí me sale... Algo que está dentro va a salir en cuanto haga... ¡Pum! No, no sale. Así que tengo que volver al ascensor e investigar la planta número 3. Y luego volver cuando tenga refuerzos aquí. Ah... Para que me ayuden a abrir eso. O su puta madre. Pero ahí va a estar otro boss seguro. A ver, ¿qué? Me van a dar... Una puta paliza mientras vuelvo al... Me la ha clavado por el culo. Hija de puta. Y esa me va a dar también. O sea que voy a gastar una fabada de más aquí. Podría haber pasado sin que me diera... Me hiciera daño. Eso, hay que beber agua, gente. La Coca-Cola es mala. Es sin azúcar, pero su puta madre. Igual lleva a otros edulcurantes mierder. Hijo putenses que te revientan ahí. Toma el todo chungo. Vale. Me faltaba por investigar la planta número 3. De hecho, lo que voy a hacer va a ser volver a guardar. He gastado recursos y he gastado curaciones y demás. Pero he investigado dos plantas. Y ya sabéis. Full survival horror. Voy guardando cada 0, porque no sé lo que me espera. Vale, planta número 3. La única que falta por investigar de esta zona. Falta por encontrar refuerzos para abrir la nevera. Que ya tiene que haber... Como siempre voy primero al fondo. Y desde aquí voy investigando. Si no, se me juntan. Hostia. Con hostia. Esta cámara es peor. Como hostia. Una menos. Primero. Ahí está. Sin gastar balas. Normalmente esquivaría sin ni siquiera pelear. Pero... Si se me ponen en filita india, las puedo matar a todas y luego investigar tranquilamente. Aunque van a estar vivas cuando salga de... De la próxima sala. Van a estar vivas. Así que no me puedo confiar. Porque suelen aguantar bastantes disparos. Y suelen estar vivas a la primera vez que las mate y demás. Luego cuando vuelvo. Así que... Puta alergia, macho. S13 y S14 investigadas. Investigado. Vale, cuando salga de aquí. Cuando salga de aquí van a estar todas vivas. Tenemos una ampolla que esto... Recupera la vida a tope, si no recuerdo mal. Eso es. Devuelve la energía calmando el dolor. Su efecto es potente. Y tenemos... Una nota que ponía que estaba en el suelo. Pero yo estaba leyendo la que... Se supone que estaba... No sé. Es un ángel que nadie conoce. Solo yo puedo ver a las ramas de la puerta. No hay comas. O sea, que es otro loco... Escribiendo sin comas y demás. Es un ángel que nadie conoce. Solo yo puedo ver a la dama de la puerta. No pueden andar sobre su puente de hilos. Caerán por el peso de sus crímenes. Sin comas ni una cuesta. Es un ángel que nadie conoce. Solo yo puedo ver a la dama de la puerta. No pueden andar sobre su puente de hilos. Caerán por el peso de sus crímenes. Vamos a ver. Sus pecados son como horribles e hinchados cadáveres. Punto. Es ya devora tanto pecado... Es que no está... Cuando no hay puntos y comas... Es como que mi cerebro crasea completamente. Sus pecados son como horribles e hinchados cadáveres. Es ya devora tanto pecado como pecador. Me salvará es un ángel. Está hablando de otro boss. ¿Qué va a haber aquí? Probablemente. Es un halk que nadie conoce. Solo yo puedo ver a la dama de la puerta. No pueden andar sobre su puente de hilos. Caerán por el peso de sus crímenes. Y ella devora al pecado y al pecador. Es un ángel. Ve a ver cómo estaba. Iba sabía yo. Cerrado. 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 Los bolajas están todos por detrás. Cerrado. 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 Abierto. Esto suena mal de cojones. Pastillas. Aquí hay franjopacios. Es lo que tomaba María. María también está enferma. María era la puta cría, ¿no? No, espera. Espera. María, no. Eran Mary la mujer del pavo este. Y María, la pava que por algún motivo quiere follarse al colega este. No literal, pero lo parecía. Que era clavada a su mujer. Y una se llama Mary y la otra María. Ok. Y que creo que dijo que se escapó de un hotel o algo así. O que se escapó de algún sitio. Y ahora dice. ¿A qué franjopacios es lo que tomaba María? María también está enferma. O sea que se escapó de... Bueno, se supone que no es un hospital esto. Pero esto cada vez tiene más pinta de manicomio que flipas. Así que se pregunta si está enferma también. María. Que nos está esperando fuera o algo así. Ah, no. Nos separamos al... No, de hecho se quedó en la cama. Es que hace... Sorry. Hace mucho tiempo que no juego. Se quedó en la cama porque estaba jodido. Se quedó en la cama porque estaba jodido. Ahora que recuerdo. Bueno, creía que... De hecho había dos puertas pero... Ambas están cerradas. Ok. Vamos a continuar por aquí entonces. Vaya mierda de cámara, loco. Ok. Ha pasado de largo. Entonces puedo investigar las escaleras. Ok. Vale, punto de guardada. Esto me viene de puta madre. Tenemos avance. Tenemos avance de puta madre. Así que voy a investigar primero lo que sea que me esté dejando dentro de esta puerta. Y luego investigaré todo lo que me esté dejando por los otros lados. En la parte de la Special Treatment Room. Que fue donde caímos con el Pyramid Head cuando estábamos en la ZTA. Cerrado. Ok. Ok. Y si se me ponen en filita los voy a poder matar por el ratador. Con el puto bate. Así que voy a poder investigar sin gastar recursos. Normalmente como he dicho antes. Yo pasaría corriendo cizagueando y demás como si fuera un Resident Evil. Pero si me dejan matar de gratis. Yo voy a matar de gratis. Y voy a hacerlo tranquilo. Sin tradear vidas. Sin tradear municiones. Y sin hacer una puta mierda. Tenemos la llave del sótano al hospital. Y un documento que nos dijeron que alguien estaba en el sótano. El sótano que tenía miedo. No sé qué. Tengo todavía 7, 8 curaciones. A 29 balas. Y 39. Teniendo en cuenta que acabamos de matar a un boss que me ha costado como 150 balas de pistola. No voy tan mal. De suministros. Lo único que me tengo que curar de canteo porque estamos al límite. Así que. Y las fabadas no curan prácticamente nada. Nada útil por aquí. Hostia. He llegado al almacén de... De su puta madre. Esta puerta me va a venir de puta madre. Lo único que ahora una de las enfermeras estará por detrás seguramente. Así que no voy a poder pelear. Tengo que investigar el ascensor. Espera. Estamos en la planta 2 creo. No. Estamos en la tercera planta. O sea que el ascensor no me serviría para nada investigarlo desde este punto. Y la day room... Sé que va a estar... Solo tengo que investigar esta habitación. Porque esta sé que va a estar cerrada. Porque hemos estado por el otro lado de la day room. Y no hemos conseguido entrar. O sea no... Estaba bloqueado. Así que si esta habitación está cerrada. No hay nada más que investigar. Voy a ir primero a la derecha. Voy a poner todas las enfermeras de ese lado. Y luego si están en fila puedo pelear una a una. Si no están en fila... Sudaré, polla. Tengo una detrás creo. Está peligroso. Están en fila pero está peligroso. Se van a poner en paralelo. Sí. Eso es. Se están dando entre ellas. Se están dando entre ellas. Se están dando entre ellas. Y me están dando a mí también. Nada. Esto no ha sido buena idea. Pónganse en filitas. Y herritas. Que tengo para todas. Tengo tubería. De puta hija. Lo malo es que he tradeado vida. A cambio de no tradear balas. Y esa se ha quedado toda loca. La que estaba más llena de mierda. Que es esta. Se ha puesto a reventar a las demás. Nada me está vibrando el mando. Lo dejo aquí. Vale no suena. Pero eso no está. Espera. Así que suena un poquito. Pero la vibración. Es suave pero es constante. Vamos a tirar un botiquín. Ahora estamos más o menos bien. Y vamos a empezar a la última. Porque yo quiero investigar. Que no va a haber nada. Porque se que está cerrada por el otro lado. Y la otra puerta va a estar cerrada al 100%. Pero. Igual lo quiero mirar. Así que a tomar por culo. Igual quiero mirar que cojones hay por aquí. El ascensor no vamos a investigarlo todavía. Y por aquí obviamente estaba todo puto cerrado. Así que he tradeado un poco de vida. A cambio de nada. Vale. Desde el ascensor puedo llegar a alguna zona. Que no pudiera visitar. No porque. Teníamos el. El ascensor también del otro lado. Así que tengo que. Investigar desde las escaleras. Alguna zona que. A la que no hubiera podido acceder. Sin eso. Así que vamos a guardar. Ya que hemos investigado la tercera planta por el otro lado. Y ahora. Yo creo que la zona que me queda por investigar. Más abierta. Era la de la primera planta. La cual no puedo acceder. Pero desde las escaleras sí que puedo. Y también. A la azotea. Que es una zona más corta de investigar. Así que vamos a mirar la azotea. Y luego la primera planta. Había un cojonazo y medio de puertas por investigar. Así que vamos a tener que ir ahí. Ir ahí. Porque. Era. Lo que parecía obvio. Al cambiar la zona. Tenemos que reinvestigar toda la primera planta. Y había muchas puertas cerradas. Que ahora van a estar abiertas. Esto es segunda. Espera. Esto es segunda planta. Y la segunda planta. Por este lado. También nos falta. Pero. Lo acabé. What? ¿Qué? Ah. Que estaba cerrada. Claro. Digo. Que raro. Si me he dejado todas las puertas. Pero no. Vale. Vamos a. Seguir bajando. Y vamos a la primera planta. Y para la primera planta. Esto es la segunda. Esta es la tercera. No. Espera. Esta es la primera. ¿Se puede seguir bajando? No. Sé que se puede ir bajando. Porque ahora sí que hay sótano. Ahora sí que puedo acceder al sótano. Y yo tengo la llave del sótano. Pero. Primero vamos a investigar la primera planta. No. No me voy a dejar nada. No. 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 ¡Gracias!